Hola amigos de la cocina y bienvenidos al canal de cocina Nathalie Stein Hoy nos vamos a trasladar a la parcela Para cocinar cachopo Vamos a cocinarlo con la Dolores ¡Vamos allá! Tenemos el pan rallado Y el huevo Y aquí tenemos los bistecs Le damos con la maza para que se ponga la carne más tierna Y la expandimos Ahora ponemos el jamón Ahora ponemos el queso Es importante dejar espacio en la parte lateral de la carne Que es por donde pondremos los palillos Ponemos el bistec encima de la mezcla ¿Esta carne de qué es mamá? De culata ¿Y cómo se piden los bistecs? ¿Que te los corten? Finos Hacer esto, finos Y ponemos los palillos Alrededor De la carne El marido que llega a casa Y le dice a la mujer Cariño Ya estoy en casa Y la mujer Que ya estás en casa Después de seis meses Hijo la gran puta Que te has ido Y no has vuelto Y no sabía nada de ti Que yo pensaba que te habías muerto Pedazo de cabrón Y vienes ahora Y me dices Que ya estoy en casa Cuando me dijiste hace seis meses Que te ibas a por tabaco Y dice el marido Coño, el tabaco Primero se pasa por el huevo Y a continuación Se pasa por el pan rallado Los vamos dejando en la bandeja Luego lo meteremos en el frigorífico Para que coja consistencia Y pasaremos a freírlos Alrededor Subtitulado Laices Soledad LlF ¡Gracias!